Ay, come on, baby Que Dios me ha mandado Hace que te quedas Hace que te quedas Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado En ser un desvivo Que Dios me ha mandado De dicha y amor En ser un desvivo En ser un desvivo En ser un desvivo Ya estoy comunido Con los peores Con los peores No puedo evitar Hermoso niño Ellos me ha mandado No lo harán Para mí Nuestro amigo Yo estoy en un río por la mujer, por la mujer, pero no puedo evitar, pero no puedo evitar el hermoso cariño que Dios ha mandado para vivir. ¡Gracias!